Hola jóvenes, bienvenidos a la clase matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección de integrales, la unidad de diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Boone, siempre es un gusto acompañarles y hoy analizaremos la clase número 1, perdón, número 7, cálculo de área. El objetivo es encontrar el área de la figura que está por encima del eje X. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores, entre otros. Ese contenido se ubica en la página 66 de la guía del docente y la página 52 del libro de texto del estudiante. Muy bien, iniciaremos esta clase hablando sobre el ejemplo 1.11 que nos piden encontrar el área de la parte sombreada. Tenemos la figura y nos están solicitando toda esta área de acá. Toda esta área de acá. Muy bien. Para ello debemos recordar y debemos de ver algunas cosas puntuales. Por ejemplo, esta área sombreada está por encima del eje X. Esa es una de las condiciones. Segunda condición, que está por debajo de nuestra función. En este caso, la función es Y igual a X al cuadrado. Pero bien, recordemos lo que analizamos en la clase anterior. En la clase anterior analizamos justamente esta definición. Bueno, hicimos una construcción para llegar a esta conclusión. Y decíamos de que F de X debe ser continua. Y esto lo cumple. ¿Por qué? Porque es X al cuadrado y toda función polinómica es continua. F de X es mayor que 0 también. Bueno, mayor que 0 en el intervalo A, B. ¿Quiénes son los valores de A y B? Son tanto 1 y tanto 4. Entonces, el área de S, que esta área la vamos a llamar S de X, va a estar determinado como la integral desde A, desde este intervalo 1 hasta B, que es igual a 4 de F de X. ¿Quién es nuestro F de X? Bueno, Y igual a X al cuadrado, con su respectivo diferencial de X. Al resolver esta integral, nosotros lo que vamos a encontrar va a ser justamente esa área S que nos están solicitando. Veamos entonces la solución a este ejercicio. Como la parte está por encima del eje X, que era una de las condiciones, plantearíamos esta definición. S va a ser igual a integral de A hasta B de F de X de X. ¿Quién es A? Ya les había mencionado que es 1. ¿Y quién es B? Es 4. De nuestra función F de X, que nuestra función F de X, por acá la tenemos, que es X al cuadrado, con su respectivo diferencial de X. Ahora, recuerden que la integral de X a la N va a ser igual a X a la N más 1, entre N más 1. ¿Quién es nuestro N en este caso? Es 2. 2 más 1 es 3, por eso es que colocamos 3 por acá. Y todo esto dividido entre N más 1, que es también 3. X a la 3 entre 3. Esa es la integral. Recuerden que va a estar evaluada esta integral desde 1 hasta 4. Ahora, tenemos 1 tercio de X a la 3, evaluado desde 1 hasta 4. ¿Cómo nos quedaría esto? Recuerden, el 1 tercio pues está por fuera y vamos a evaluar los valores de 4 y de 1. En este caso nos quedaría, fíjense bien, 1 tercio pues ya está por fuera. Ahora, ¿cuánto es 4 a la 3? Es 4 por 4 por 4, 24 por 4, 16. Y 16 por 4 es 64. Y a 64 le voy a restar el 1 a la 3, que ya sabemos que es 1. O bien, en este caso nos va a quedar 1 tercio de 63 menos 1, que es, perdón, 64 menos 1 es 63. Ya le di la respuesta más bien. Y ahora, 1 tercio de 63, obtener 63 y dividirlo entre 3 nos va a generar 21, que esa va a ser nuestra respuesta. 21 unidades cuadradas en este caso, este ejemplo. Muy bien, y de esa manera tenemos el área debajo de una curva y por encima del eje X, utilizando la definición de la clase anterior. Interesante, bueno, muy interesante diría yo. Recuerden que para que nosotros apliquemos esta definición de la clase anterior, tiene que cumplir algunas condiciones, por ejemplo, de que F sea continua, por ejemplo, también que F de X sea mayor que 0 en el intervalo de A, B, y luego pues solamente nos queda aplicar la definición misma. Veamos otro ejemplo para que vayamos manejando un poquito mejor estas situaciones. Encontrar el área S de la parte sombreada. Aquí tenemos el área S. Esta parte de acá, en nuestra área S de X, o S de X, o solamente S. Ahora, hay que identificar primeramente nuestra función, aquí está la función, X a la 3 más 2X. ¿Es continua? Claro que sí, porque es una función polinómica. Eso lo veíamos en clases anteriores. Ahora, ¿cuáles son nuestros intervalos de integración? Este es 1, y que justamente es 1, y el otro es este por acá. Miren, no está de manera directa, pero sí podemos observar de que es el origen. Ese en realidad es 0. ¿De acuerdo? Ok, entonces veamos la solución. La solución nos quedaría de que, evidentemente, el área que nosotros estamos calculando está por encima del eje X. Entonces podemos aplicar la definición. ¿Cuál definición? Integral de A hasta B de nuestra función, F de X. D de X. Entonces nos quedaría integral desde 0 a 1. Aquí está el límite inferior y el límite superior es 1. De nuestra función, F de X. En este caso va a ser X a la 3 más 2X al cuadrado. Ya resolviendo esta integral, pues nos quedaría X a la 4. Recuerden que a este le sumamos 1, va a quedar 4, y lo dividimos entre ese mismo valor que es 4. Más, a este 2 le sumo 1, va a ser 3, y lo dividimos también, que va a ser 3. En realidad nos quedaría 2 tercios de X a la 3. Ahora, veamos, nos quedaría un cuarto de X a la 4, evaluado de 1, desde 0 a 1, más 2 tercios de X a la 3, evaluado desde 0 a 1. Ahora sí podemos empezar a sustituir. Pues nos quedaría un cuarto, abro paréntesis, de 1 a la 4, menos 0 a la 4. Fíjense bien, este 0 a la 4 se convierte en 0, más 2 tercios de 1 a la 3, menos 0 a la 3, también se convierte en 0. Esa es una ayuda, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nos quedaría 1 a la 4, pues sigue siendo 1. 1 por un cuarto, pues es justamente este un cuarto que tengo por acá. Más 2 tercios por 1, que 1 sale de 1 a la 3, nos quedaría también el mismo 1 tercio. Ahora aquí tendríamos una suma de fracciones de distinto denominador. Bueno, aquí lo podemos sumar de manera diferente, ¿verdad? Pero vamos a manejarlo de este mínimo común múltiplo, que en este caso va a ser 4 por 3, 12. Voy a colocarlo y voy a sumar cruzado. 3 por 1, 3, más 4 por 2, es 8. Y sumando esto, pues nos va a quedar 3 más 8, es 11. Y en el denominador nos va a quedar 12. Conclusión, la respuesta es 11 sobre 12, o 11 dociagos de unidades cuadradas. Bueno, nosotros podemos colocarlo porque recuerden que estamos encontrando áreas. En el anterior no lo coloqué, ustedes lo pueden agregar. Unidades cuadradas para hacer referencia a que nosotros no tenemos la medida de las coordenadas. Aquí podría ser centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, pies al cuadrado, entre otras. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de esta manera se resuelve. Recuerden que debemos de resolver la integral indefinida. Perdón, definida. Y aquí era de 0 a 1. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio. El ejercicio siempre, el ejercicio 1.13, encuentra el área S de la parte sombreada. Esta área que está por acá y tenemos los intervalos de integración bien definidos. Tanto el 1 como el 2. Y nuestra función, miren, menos X a la 3 más 2X a la 2 más 3X. Es una función algebraica, a ver, sí, polinómica, perdón. Por lo tanto, es una función continua. Y aparte de que esta área que estamos encontrando está por encima del eje X. Entonces podemos aplicar lo que es la definición de la clase anterior. Nos decía integral de A hasta B de F de X de DX. Y veamos. Nos quedaría de la siguiente manera, ya planteándolo. Integral de 1 hasta 2. Aquí están nuestros límites de integración 1 y 2. ¿De quién? De la función que aquí la tenía subrayada. Menos X a la 3 más 2X a la 2 más 3X. ¿Cómo nos quedaría? Nuestro n es 3. 3 más 1 es 4 y dividido entre 4 también. Y el negativo, pues no hay que obviarlo. Más 2 tercios de X a la 3. ¿Por qué X a la 3? Bueno, X a la 2, le sumo 1, va a quedar 3 y lo divido entre 3. Más 3 por X a la 2 entre 2. Todo esto, recuerden, evaluado desde 1 hasta 2. Ahora nos va a quedar negativo 1 cuarto de X a la 4, evaluado de 1 a 2, más 2 tercios de X a la 3, evaluado de 1 hasta 2, más 3 medios de X a la 2, evaluado desde 1 a 2. Ahora sustituyamos estos valores. Nos va a quedar negativo 1 cuarto de 2 a la 4, menos 1 a la 4, más 2 tercios de 2 a la 3, menos 1 a la 3, más 3 medios de 2 a la 2, menos 1 a la 2. Veamos el primero. En este caso vamos a obtener 2 a la 4, pues 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. A 16 le voy a quitar 1, porque es 1 a la 4. En este caso vamos a tener 2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 menos 1. Y en este caso vamos a tener 2 a la 4, que va a ser 4, 4, perdón, 2 a la 2 es 4, menos 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 16 menos 1 es 15. 15 por negativo 1 cuarto me va a quedar negativo 15 cuarto. Aquí vamos a tener 8 menos 1, va a ser 7, 7 por 2, 14, 14 entre 3. O 14 tercios. Y finalmente 4 menos 1 es 3, 3 por 3, 9, 9 medios. Y pues por acá nos va a quedar una suma de, bueno, suma y resta de fracciones de distinto denominador. Que por factores de tiempo, pues voy a omitir esa resolución. Y nos va a quedar 65 sobre 12. Esa es la respuesta de sumar esa fracción. Ustedes lo pueden hacer ahí, tranquilitos, en su casa, como un ejercicio extra. Suma de fracciones de distinto denominador. Entonces, sí, la respuesta va a ser 65 sobre 12. Y recordarles que son unidades. Aproximadamente son 5 puntos y algo. Unidades cuadradas. Para hacer referencia que estamos utilizando áreas. Unidades de áreas. Muy bien. Y como siempre, pues les dejo algunas tareitas. Yo les hice, fíjense bien, les hice 3 ejercicios. Y yo solamente les estoy dejando 2. Debería ser al contrario. Que ustedes hagan más. Más que mi persona. Pero bien. Aquí tenemos las dos funciones. Van a encontrar el área. Ahí se les dan las dos funciones. Y también les comparto las soluciones para que ustedes puedan comprobar esas resoluciones. De hecho es la misma. Muy bien. Y pues como ya me conocen, mi nombre es Franklin Fugón. Soy docente del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente de Vallezo. Un gusto acompañarlos y nos vemos en un próximo video. Saludes.